Huellas Unidas de Chinacota ha dedicado sus esfuerzos a proteger animales en condición de abandono y maltrato. Y en esta cuarentena, sus esfuerzos se duplican porque no hay personas en la calle que les puedan dar alimento. En esta época de pandemia, los animales de Chinacota también necesitan nuestra ayuda. Por eso, de manera muy especial, invitamos a todas las personas que quieran y que puedan hacer donaciones de concentrado para perros y para gatos y así poder beneficiar a muchos animales que tenemos en Chinacota en condición de calle. Durante varios años, la Fundación ha mejorado la condición de vida de animales que se encontraban en pésimas condiciones. Así, han trabajado recogiendo cachorros con sus crías, rehabilitando por maltrato o accidentes. Para las donaciones, las personas se pueden comunicar con los números 320-8159-682 y nos pueden buscar en la página de Facebook como Fundación Huellas Unidas Chinacota. En este trabajo han contado con apoyos importantes. Un agradecimiento muy especial al alcalde de Chinacota, José Luis Duarte Contreras, Igualmente a la Policía Nacional y, de manera muy especial, al Canal TRO por brindarnos un espacio para dar a conocer la Fundación Huellas Unidas de Chinacota.